Hola a todos, soy Mephisto y hoy voy a hacer un 50 cosas sobre mí. Mephisto, pero eso es muy típico, que haces haciendo algo típico en tu canal. Tu canal es original, que haces haciendo lo que otros youtubers han hecho siempre. Cierra la puta boca. Mi nombre real es Joel Uriel Galán. Esto para la gente que no lo supiese. Es algo un poco básico en un 50 cosas sobre mí, decir mi nombre real. A veces no, vale, a veces no. Lo de Mephisto Gango viene por Mephisto, por un juego de ordenador llamado Diablo 2, que también lo podéis encontrar en este canal si buscáis un poco en los vídeos antiguos. Y Dango viene por el anime de Clannad, porque los Dango ahí representan en este anime algo que es importante para mí. Que esto ya lo diré más adelante. Tengo 21 años. Mi cumpleaños es el 14 de abril, así que me queda poquito para cumplir 22 años. Mi color favorito es el rosa. Aún habrá alguien que se lo habrá creído, no. Es el negro, vale, es el negro. Mi comida favorita es el sushi. Ya, 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 ya lo sé. Habrá mucha gente que no les guste el sushi y todo lo que queráis. Pero a mí me soltáis en un buffet libre de sushi y os aseguro que es que no quedan ni los platos. Mis películas favoritas son Origen y Pesadilla Antes de Navidad. Origen la considero una muy buena película que muy poca gente entiende realmente. Hay mucha gente que dice que Origen es una mierda, pero porque realmente no han entendido el argumento o se han liado con la historia. Porque es una historia jodidamente enrevesada, según como lo pienses. Pero para mí es una de mis películas favoritas y Pesadilla Antes de Navidad es una película mía de mi infancia y me encantaba y me sigue encantando y me la sigo viendo mínimo una vez al mes. Tengo un tatuaje de Jack Skeleton que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Vale, ahí lo tenéis. Para que lo podáis ver bien. Es Jack Skeleton de Pesadilla Antes de Navidad. Y ya que estoy así, mira, os voy a enseñar otra cosa. Voy a incluir un más uno en este 50 cosas sobre mí. ¿Me veis bien? ¡Oh, qué sexy soy, ¿verdad? Estoy hecho un puto espagueti, ¿vale? O sea, soy delgado de cojones. Soy extremadamente delgado. Soy un puto palillo. O sea, se puede tocar un... ¿Cómo se llama este instrumento? Un xilófono en mis costillas, ¿vale? No engordo. Esta es la cosa. No engordo absolutamente nada. Me pude soltar en un buffet libre. Voy a devorar el buffet libre y no voy a engordar absolutamente nada. El único momento en el que está un poquito regordete, digamos, he llegado como máximo a los 65 kilos. Y fue durante prácticamente menos de una semana cuando me fui a pasar unos días con la familia de mi ex. Un saludo Kevin y felicidades anticipadas. Que dentro de poco es tu cumpleaños, que me acuerdo de ti. Y básicamente allí cuando estuve con la familia de mi ex, sí que llegué a los 65 kilos. Quizá incluso llegase un poco más, no estoy seguro. Y tenía un poco de ripita, pero por lo demás, no engordo absolutamente nada. Me encanta el metal. O sea, está claro que a mí el flamenco no me pega mucho. Bueno, más o menos. Ha habido mucha gente que me ha dicho que me parezco a Camarón de la Isla. Supongo que será por la nariz. Por esta, probablemente, nariz hermosa y judía. Pero vamos, que mi género favorito de música es el metal. No me gusta el marisco. Ya sé que puede parecer raro. Mi plato favorito es el sushi. Pero algo que no me gusta para nada son en plan gambas, mejillones... Cosas así. Ya sé que muchos pensaréis que estoy loco. Oh, pero si el marisco es lo mejor del mundo. Está riquísimo. Es una delicatez. A mí no me gusta, ¿vale? O sea, sí que me lo puedo comer. Pero no me hace mucha gracia, ¿vale? Hay, según que marisco, que sí que me gustan. En plan los calamares, por ejemplo. O los pulpitos. Pero de normal el marisco en plan langostas, en plan crustáceos, no me gustan. Fui campeón de Aragón de hockey y hierba en 2006. Era el defensa del equipo. Se me daba bien. Me encanta el anime. O sea, es uno de los pasatiempos en el que más tiempo le dedico, básicamente. O sea, el ver anime para mí es... Y no veo anime en una semana es jodidamente raro. De normal, cada día me veo dos o tres animes enteros. Aunque ya me haya visto esos animes y me los esté volviendo a ver porque no encuentro animes nuevos que verme. Pero vamos, que de normal me suelo ver varios animes al día. O si no puedo, por lo que sea, me veo mínimo cinco o seis capítulos al día de cualquier anime. No sé, es algo que me encanta, que a mí me gusta y punto pelota. Y mi anime favorito, como bien he dicho antes, es Clana. Que ya sé, que no me pega mucho. Eh, Mephisto, es un anime ñoño. Es un anime para llorar. Sí, es para llorar. Precisamente por eso es de mis favoritos. Porque realmente me ha calado, me ha llegado hondo y me ha emocionado este anime. Por eso es mi anime favorito. Algo que no se va a olvidar nunca porque anda que no me peguen unos lloros en aquel entonces. Igual tenía yo seis años o así, no sé. Y me regalaron la Play 1, ¿vale? Y los primeros juegos que he jugado en una consola, aparte de un ordenador, ¿vale? Dejemos el ordenador aparte. Que llevo usando un ordenador desde los tres o cuatro años. Pero lo que viene siendo una consola, mi primera consola fue la Play 1. Y los primeros juegos a los que jugué fue el Tekken 3, el Final Fantasy 7. Que además tenía la edición coleccionista. Y Pokémon. Nada que es coña. Yo de pequeño creía que era Pokémon. De hecho, mi abuela, o mi abuelo no me acuerdo quién fue. En el juego, que encima era pirata, de ese tercer juego, sorpresa, de momento. Le puso una imagen en la caja de Pokémon para hacerme creer que era el juego de Pokémon. Y yo fui con toda mi ilusión de... ¡Ah, voy a jugar a Pokémon en la Play! Vale, no entendía de marcas, ¿vale? No sabía que Play era de Nintendo. De hecho, no sabía ni la existencia de Sony. No sabía ni siquiera la existencia de Nintendo. O sea, de lo que era Nintendo en sí, ¿vale? Lo había leído en algún juego. Pero no sabía qué coño era Nintendo porque tenía 6 años. Era una persona inocente. Y yo fui a poner ese CD con toda mi ilusión. Y al empezar el juego, al empezar el intro, era el juego de bichos. De la película Bichos, de Pixar. Me pegué unos lloros acojonantes. En plan de, joder, yo quería jugar a Pokémon. A ver, joder, no lo decía con 6 años. Lo digo ahora, ¿vale? Yo quería jugar a Pokémon. Y esto es bichos. Prácticamente el juego me duró una semana y nos lo pasamos entre mi madre y yo. Llevo jugando a Pokémon desde los 4 años. Pero siempre desde los 4 años en un ordenador y con un emulador con juegos que me habían regalado. En un CD. De hecho, el CD aún lo tengo por ahí. No tuve ni mi primera Game Boy. O sea, mi primera consola portátil. Hasta los 7 años. Fue para Navidad, si no recuerdo mal. Y me lo regaló mi madre. Que además tengo... ¿La tengo por aquí? Aquí está. La tengo. Está un poco jodida, ¿vale? O sea, no tiene tapa porque perdí la tapa. Y lo tengo esto cogido con cinta aislante para las pilas y eso. O sea, está hecha una mierda la pobrecita. Pero la sigo guardando y de vez en cuando sigo poniéndome a jugar en la Game Boy. Que me encantaba. Y mi primer juego, el juego con el que me venía la Game Boy, fue el Pokémon Plata. Sí, el Pokémon Plata. Mi primer juego jugado de Pokémon fue el Pokémon Azul. Pero eso fue en emulador. La primera consola que tuve fue esa. Y me venía con el Pokémon Plata que me la regaló mi madre y un novio que tenía en aquel entonces. Que hijo de puta es. Un saludo para ti, hijo de puta, si estás viendo esto. Tengo un hermano. Esto es algo que poca gente sabe. Hay algunos de mis amigos que ni siquiera lo saben. Pero tengo un hermano que se llama León. Y actualmente tiene ocho años, creo. O siete. No lo sé. No sé cuántos años exactos tiene mi hermano. Porque la última vez que lo vi fue hace dos años. Antes de esa, hacía tres años que no lo veía. Antes de esa, hacía otro año. Y así lo he ido viendo una vez durante pocas horas al año cada dos años. No sé, es un poco deprimente. Pero él vive en Badajoz con su madre. Y nuestro padre está en paradero desconocido y no quiero ni siquiera saber dónde está. Sé tocar la guitarra. Más o menos, ¿vale? O sea, tampoco es que haga virguerías. Pero sé, 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 sé algo. Sé tocar un poquito la guitarra, ¿vale? Y ahora estoy aprendiendo a tocar el ukelele. De momento, Somewhere Over the Rainbow me sale más o menos. O sea, podría perfectamente tocarla y cantarla. Pero habrá veces en las que me pare, ponga bien los dedos, no sé qué. Pero de momento va bien mi aprendizaje en ukelele. No soporto para nada a las personas orgullosas. A ver, no confundamos el ser orgulloso al tener dignidad. O sea, no es lo mismo el orgullo que la dignidad, ¿vale? Una persona orgullosa va a tener un error y nunca va a reconocer que tiene un error. O sea, los demás están equivocados. Todo el mundo estará equivocado salvo esa persona. Es incapaz de corregir un error. Es incapaz de admitir que tiene un error. Y por sus santos cojones las cosas van a tener que sea así. Yo, por ejemplo, he tenido muchas ex que han sido de esta forma. Y precisamente eso ha sido lo que ha llevado la relación a la ruptura. Que si cometía un error, no lo quería admitir. O me echaba a mí la culpa de haber cometido yo ese error. Siendo que en algunas ocasiones ni siquiera tenía nada que ver con el asunto. Entonces, no soporto para nada a las personas orgullosas. Está bien tener cada uno su dignidad y querer defender la dignidad que tengamos. Pero si se comete un error, hay que aceptarlo y no pasa nada, coño. No pasa nada. Todos cometemos errores. Todos somos humanos y aquí no matamos a nadie por tener errores. Así que no soporto a las personas orgullosas. Me gusta bastante ayudar a la gente. O sea, ya no sigo en el sentido de este canal. Por ejemplo, que parte de este canal está destinado a ayudar a personas que están empezando en YouTube. A personas que necesitan tutoriales para cualquier cosa. A incluso personas que son más grandes que yo. Pero han tenido algún problema con alguna room o lo que sea y necesitan algo de ayuda. Ya no me refiero solo en el tema YouTube y ordenadores. También en cualquier otro sentido. Alguien me viene, me pide un favor. Y yo sé que soy capaz de hacer ese favor. Y lo voy a hacer aunque me cueste. O sea, si me viene un amigo y me dice. Me voy a mudar. ¿Me ayudas a llevar los muebles de una casa a otra andando? Pues data, hay 3 o 4 kilómetros entre los caminos. Y hay que ir andando cargando con un sofá. Yo sé que puedo hacerlo. Con lo cual, por mucho que me joda, por mucha pereza que me dé y por muy reventado que acabe. Seguramente acabe ayudándole. Más que nada porque, no sé por qué, pero soy incapaz de decirle que no a una persona que pueda ayudar. Y yo sé que puedo servirle de ayuda. Cuando empecé en el instituto, o sea, en el colegio no. En el colegio sacaba más o menos buenas notas. Salvo en inglés, que en inglés siempre lo he tenido ahí un poco cogidillo por los pelos. Ahora más o menos lo domino un poco mejor. Pero el resto siempre he tenido muy buenas notas en el colegio. O sea, matemáticas yo siempre he sido de dieces. O sea, no había absolutamente nada que no entendiese. Pero cuando cambié al instituto empecé a ser un gamberro. O sea, no un gamberro de meterme con los demás. Eso nunca. O sea, bueno, sí, a ver, algunas resillas y por ahí también. Pero la cosa de pegar a alguien, nunca empezaba yo una pelea. Y si tenía peleas eran porque venían a por mí. Pero vamos, nunca le he llegado a alguien y le he pegado una hostia porque sí, sin más. Gamberro en el sentido de que hacía bromas, ¿vale? O sea, la cosa de coger un incienso de iglesia, por ejemplo, en el instituto, en todo esto, ¿vale? Un incienso de iglesia, para quien no lo sepa, igual con un incienso que pongas, ya te llena una iglesia de humo, ¿vale? O sea, bueno, de humo, de olor o lo que queráis. Pues puse como tres o cuatro inciensos de iglesia en un aula cerrada, o sea, en nuestra clase, que estaba cerrada con llave. Antes de salir todos, yo puse ahí los inciensos, los encendí, salimos todos, cerramos la puerta con llave y nos fuimos a hacer educación física. A lo que volvimos, el profesor abrió la puerta con la llave y al abrir la puerta salió una bola de humo acojonante. Estuvo oliendo el instituto a iglesia desde ese día hasta dos semanas o tres semanas después. Que aunque dejasen las ventanas, todas las ventanas de todas las aulas abiertas para que se ventilase eso, no dejó de oler. En ese sentido, yo era el rey de los gamberros de mi instituto, el rey de los bromistas. A la hora de salir de fiesta, debo reconocer que en plan de fiesta movida, en plan de irnos a un sitio donde haya un huevo de gente, el estar ahí con muchísima gente, el relacionarse con todo Dios, soy la polla en bicicleta, ¿vale? A mí las fiestas movidicas estas, se me da de puta madre el salir y pasarlo el que mejor. Pero a mí realmente lo que más me gusta de salir de fiesta, o sea, con lo que más me divierto yo, es el estar tranquilamente con unos amigos sentado en la terraza de un bar tomando una cerveza. Sin más, o sea, no me complico la vida. Si yo pudiese elegir el salir de fiesta en plan a emborracharme a muerte, a ponerme a hacer el gilipollas por ahí, a ponerme, yo que sé, a gritar por la calle, y sobre todo a beber mientras grito, eso también lo he hecho alguna vez. Incluso me he subido a árboles, incluso me he subido a edificios, a tejados, ¿vale? He hecho muchas burradas. Si podéis elegir entre esas burradas y sentarme con unos colegas a tomar algo tranquilamente en una terraza, yo elegiría la terraza. Me gusta más el estar sentado, el estar hablando, el tener una conversación, ¿vale? El tener conversaciones con mis amigos, el hablar con todos los amigos, el estar ahí de jiji, jaja. Eh, prefiero eso antes que ir a cualquier sitio a ver cómo bailan, porque yo nunca bailo. A veces cuando me pongo a grabar, cuando me pongo a hablar con la gente por WhatsApp, o incluso me estoy hablando con una persona, así en plan de coñas, se me va mucho la cabeza, ¿vale? Se me va tanto la cabeza que si estamos de buen rollo, ¿vale? O sea, simplemente es por hacer la broma del momento. Pero hay veces que se me va mucho la olla y empiezo a hablar de unicornios verdes. ¿Qué digo sobre los unicornios verdes? La carne de unicornio verde da la inmortalidad a la persona a quien come esa carne. La prueba de ello es Jordi Hurtado, que para quien no lo sepa es el presentador de Saber y Ganar, de la 2, o sea, del canal 2 de aquí de España. Este tío empezó, creo que hace 35 años su programa o algo así, empezó a presentarlo hace 35 años, o 36, no sé. Y actualmente, físicamente, es idéntico que hace 35 años. O sea, no sé si son operaciones, no sé si son pactos con el diablo, no sé si en verdad existe la carne de unicornio verde y Jordi Hurtado la ha comido y se ha vuelto inmortal, pero eso no es normal, ¿vale? Así que yo creo que la teoría que tengo yo es que la carne de unicornio verde te hace inmortal. Y todos los unicornios verdes existentes los tiene Jordi Hurtado en su rancho privado. Soy más de perros que de gatos. Esto es algo que creo que ya he mencionado en otros vídeos. Y aunque tenga un gato, y yo quiero mucho a Morgan y todo lo que queráis, pero en ocasiones es jodidamente pesado, no te da cariño, solo le da amor a mi madre. Y no sé, no es lo mismo un gato que va a ser en plan, Morgan, ven aquí. ¿Ha ido con vosotros? ¿Conmigo no, eh? Que un perro que directamente le dices, Odín, ven aquí. Para que no lo sepa, yo tenía un perro antes que se llamaba Odín y por eso he dicho Odín. Odín, ven aquí. Y ahora mismo lo tendría aquí, lo tendría en plan de amoroso, lo tendría en plan de aquí encima, en plan de, oh, este es mi amo, te amo, te amo, amo. Soy más de perros. Este es un poco de relleno más que nada porque me estoy quedando sin ideas de cosas que decir. Así que lo que voy a decir en esta va a ser simplemente, no entiendo la gente que se blanquea el ano. Vale, os voy a explicar, ¿vale? Y sí, lo he visto en algún monólogo, he visto algunas noticias, he visto algunos reportajes de estos que te encuentras por Facebook mientras vas bajando, entrando a ver qué coño me ha puesto la gente ahí. Y no entiendo por qué la gente se blanquea el ano, o sea, en qué momento, en qué momento un humano se puso a pensar, Oye, tío, que lo he estado pensando y no me gusta que la piel que hay alrededor de mi ano sea tan oscura. Hostia, pues ahora que lo dices, tiene razón, es buena idea, deberíamos hacer esa piel que rodea el ano más blanca. Ese día la humanidad perdió una batalla. Ese día la humanidad le dedicó más tiempo a la investigación del blanqueamiento anal que a la cura contra el cáncer, o sea, en qué momento una persona empieza a pensar, no me gusta que la piel de mi ano sea tan oscura, quiero que sea más blanca. Es que como me pillen un día con el culo en pompa y me vean el ano, pues se van a reír de mí. ¡Ah, tiene el ano negro, tiene el ano negro! No tiene puto sentido, pero aún más increíble es el día en que esa persona fue al médico y dijo, perdona, es que quiero operarme. Claro, claro, te ha roto una pierna, te duele el hígado, tienes problemas de corazón... No, es que verás, quiero tener el ano blanco. El día en que el médico este dijo, es buena idea tener el ano blanco, perdió una gran batalla, una gran guerra la humanidad. La humanidad está destinada a extinguirse después de algo así. ¿Quién coño se blanquea el ano? No, es que lo hago por mí mismo para sentirme mejor conmigo mismo. No sé, a no ser que tengas un complicado sistema de poleas en las que tengas ahí enganchados unos cuantos espejos apuntándote al orto, creo que no te vas a ver el ano. Es físicamente imposible verse el agujero del ano. Ahora, todo el mundo que esté viendo este vídeo, cuando acabe el vídeo, irá al baño e irá me voy a empezar a mirar en el espejo a ver si me veo el ano. A ver si es posible o no, y si es posible. Y si me veo el ano, voy a ponerle un comentario negativo en este vídeo. Yo os estoy viendo a unos cuantos diciendo, ¡Mama, trae el espejo y apúntame al ano, que quiero verme! Me encanta el reunirme con mis amigos o con mi novia o con quien sea que sepa jugar a Magic y ponerme a jugar a Magic. O sea, Magic para mí es un juego increíble de cartas con el que mejor me lo he pasado, la verdad. Con mis amigos y demás, jugando con amigos, antes que jugar con un videojuego, antes que ponerme a hacer cualquier tipo de deporte, mi preferencia es siempre Magic. Ha habido veces que me he encontrado con gente por la calle que iba hablando de Magic, que tenía mazos de Magic, y me he puesto a hablar con ellos en plan de ¡Hostia, pues yo también juego a Magic, no sé qué! Nos hemos ido a una terraza de un bar y nos hemos puesto a jugar a Magic sin más. No sé, Magic es un juego que a mí personalmente me encanta, y llevo jugándolo desde los 7 años, desde que tenía 7 años. Nunca me ha cansado y no creo que me canse nunca de jugar. Siempre utilizo Nokias. Los Nokias son casi indestructibles. Los primeros serán indestructibles. Los actuales se rompen más fácilmente, pero siguen siendo más resistentes que un iPhone, etc. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Siempre está la coña de que los Nokias son la polla en bicicleta. Eh, siempre he utilizado Nokia, siempre voy a utilizar Nokia, y si algún día tengo algo que no sea Nokia, será un móvil secundario, pero siempre con mi móvil Nokia en el bolsillo. Nunca he sabido lo que es tener Android. Nunca he sabido lo que es tener cualquier otro sistema operativo que no sea Windows Phone. Yo siempre utilizo Nokia y siempre utilizaré Nokia. Así que a ver cómo cojones me las apaño para tener el Pokémon GO. Soy fumador, pero dejaré de fumar. ¿A qué voy con esto? Ya sabéis todos que soy fumador. Muchas veces he salido en algún vídeo fumando. Algo que no debería de hacer. Me parece genial, pero como dicen últimamente muchas... Fangast de Fola, él es su canal y sube lo que le da la gana. Y me parece genial, ¿eh? Pero cada loca con su tema. A mí que no me metan en sacos de locas. Es mi canal y si quiero fumar en un vídeo porque estoy nervioso, porque me ha alterado algo, porque estoy enfadado, porque estoy cabreado, voy a fumar porque sí, intento no hacerlo. Hay veces que me fumo el cigarro antes de ponerme a grabar. Pero la cosa es que soy fumador, pero voy a dejar de fumar. ¿Cuándo voy a dejar de fumar? No lo digo en el sentido de voy a dejar de fumar, estoy intentando dejar de fumar. No, voy a dejar de fumar en un momento importante de mi vida, el cual podréis saber si debolláis el botón de like y me sangra 25 likes. Cuando este vídeo llegue a 25 likes, seguiré con la segunda parte de las 50 cosas sobre mí. 25 likes. Es una gran meta, ¿vale? O sea, soy consciente de que pocos vídeos llegan a 15 likes en mi canal. Pero yo creo que podemos llegar a 25 likes, ¿vale? O sea, 25 likes cada uno, un like por cada cosa que queda. Quedan 25 cosas para completar este 50 cosas sobre mí. Así que vamos a ver si lo logramos. Y para ello, lo mejor que podéis hacer es compartir el vídeo. Compartir el vídeo, enseñárselo a vuestros amigos, sobre todo a vuestras amigas. Si cuela, cuela. Y dejarme aquí abajo en los comentarios las cosas que responderéis vosotros a las 25 que he dicho yo en este vídeo. Por ejemplo, he dicho que mi comida favorita es el sushi. ¿Cuál es vuestra comida favorita? He dicho que mi anime favorito es clana. ¿Cuál es vuestro anime favorito? Dejádmelo aquí todo abajo en los comentarios y así os puedo conocer un poco mejor. Y ahora, si me disculpáis, tengo una cita, ¿vale? Una cita con un médico. Es que, lo del blanqueamiento anal me ha hecho pensar. Si alguien ha pensado que tiene el ano demasiado oscuro y ha querido blanqueárselo, he pensado, eso se ha puesto de moda. ¿Puedo poner yo una moda? Así que he quedado con un médico y vamos a comentar la pequeña posibilidad de alisarme el escroto, ¿vale? O sea, todos los escrotos están ahí arrugadicos, están ahí encogidicos o sueltos, pero siempre con sus arruguitas. Siempre están ahí colgando. Y me muevo un poco y me hace la bola así. Entonces voy a mirar a ver si puedo alisarme el escroto. Me voy ya con el médico que, uff, son las 6 menos 20 de la mañana. Tengo que despertarlo ahora porque si no, no sería un verdadero cabrón. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente capítulo, siguiente episodio, siguiente lo que sea y en el siguiente 50 cosas sobre mí cuando este vídeo llegue a 25 likes. Un saludo y... ¡Adiós!